Diversos temas de la agenda del país analizaron hoy las 11 comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la jornada previa a su noveno periodo ordinario de sesiones en la novena legislatura. Marta Hernández Romero, coordinadora de las comisiones, explicó que se dialogaron en el Palacio de Convenciones de La Habana sobre la preparación del sector del turismo en la etapa del verano, el uso de fuentes de energía renovable y el funcionamiento de las empresas de farmacia y ópticas. En la jornada se debatieron 39 temas de prioridad para el país que guardan relación con 52 lineamientos de la política económica y social. Un intenso programa de trabajo desarrollarán todas las comisiones para la evaluación de los resultados de la comprobación de todos los temas a tratar en el noveno periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano efectuarse del 21 al 23 de julio.